La gente que nos viene reclamando sus canciones, la gente que viene propuesto mandando sus saludos Nosotros lo plasemos con mucho cariño La gente a propuesto de Aliens o Producciones Filmando, teniendo espectáculo que queda pronto para los recuerdos Suena la siguiente canción ya Vamos a ir, vamos a bailar Esto es para ti Escúchalo, bailalo Y suena mejor con los perigos de la cumbia Para bailar para gozar Un saludo para el hipocrita Tachuelas Soy un maravilloso Un amigo que ha dicho Tal vez ya no puedo creer No creo que me dice Hasta de todos mis ojos De tener cuidado De ser su letra Mejor y voy a vivir Si él siente lo que me dice Mejor y voy a vivir Si él siente lo que me dice Y de pronto Yo la veo A mi amada A mi Con otro amor Y de pronto Mi amor La grananza Se apagarrará Lo maté a la luz Lo maté a la luz Si él siente lo que me dice Y de pronto No te haya felicidad Marcela Marcela Si él siente lo que me dice Si él siente lo que me dice Si él siente lo que me dice Y de pronto Si él siente lo que me dice 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 Y de pronto No te haya felicidad Para mi padrino Para mi padrino Juancito Cerero Andahuaylás Y su amor Jennifer Rico Nochetto ¿Viste las siguientes canciones? Marcela La gente de Siete Octubre El reciente empezado de parte de Muchacho Por compartir con nosotros ya Colico Bray de Sorrito Colico de la Cumbia Ay Es el Yonata Buenapatiti Carlita Carlita Rico Nochetto Carlita De que de que tú no sabes Cuando te quiero De la mañana mirarte De la mañana besarte Y darte mi amor Y saber que eres feliz Y saber que eres feliz Vino Sera feliz Y que eres feliz De la mañana besarte Que sea su amor A que amamos Padriras Porなんか cubria venir Y peor a tu madre Peor a tu madre Que escoltar Esef burn Mi amor Te llevaré Con tu hogar Para verlo Lo sigo ya 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 Lo sigo ya